Vamos, que vamos, vamos a dar de promoción a este hombre aquí. Un hogar en la familia fue por mí, perdón por hacerte daño por ti. Digo a mí quemada en el despecho, hay deprimido ardiendo por los celos, no odio a quien te haga feliz. Nada me entendía, pero entiendo, llegando a la guerra hace tiempo, y se me olvida que ya te perdí. Digo a Romeo aquí, coño, si me lo asustes. Dale, 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 no le pare, no le pare. Dale, dale, ahí, es donde está la parte. Ok, pero continúa. Bueno. Señor, soy un colegado, sin tu amor yo no soy nada, nada. Y por ti, vivo a mí que nada en el despecho, hay reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. Ay, nada me intimida pero el tiempo, quedando la guerra se terminó, y se me olvida que ya te pedí. Ay, no.